Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, súper bien. Este video se lo voy a dedicar a una persona que no sé quién carajo sea, pero voy a reaccionar a este peculiar comentario que me dejaron en mi sencillo video. Sencillo porque yo no tengo mayor cosa que enseñar. Sí sé muchas cosas, pero no me da la gana hacerlo. Me prefiero bloguear parte de lo que hago, hablar con mi pantalla, hablar con mi cámara, grabar otros videos. Y lo demás, pues, ¿qué les puedo decir? Son cosas que cuando me da la gana las subo, como cocinar, como hacer deporte, como salir a pasear, a una caminata, podría subir un video hablando con mis amigas, pero no, no me dan ganas de hacer eso. Pero, sí puedo reaccionar, puedo tomar tema de cualquier cosa, siempre pongo mi cara en la pantalla, siempre me muestro tal cual soy, pero escuche bien, escuche, voy a reaccionar a esta señora, si es que se le puede llamar señora, que se anda metiendo en lo que no le interesa. Desconozco quién es. Podría decir que es el tío defendiéndose, autodefendiéndose con otro nombre. Podría ser una admiradora que esté enamorado de estos, tíos, de cualquiera de estos tíos. Voy a tomarme la molestia de leerlo y lo voy a leer en vivo, porque, en vivo, grabándome un video. Lo voy a grabar así, porque no lo he leído y que se vaya tan igual, no importa lo que ahí diga. Pero le voy a regalar a esta señora que quizás hasta ni el nombre de ella le gusta, porque se pone Britney, el nombre de un artista. Vaya usted a saber quién es. Una persona que se pone el nombre de un artista porque no está contenta con su nombre real, o no tiene la capacidad de inventar o de tener ideas de cómo se pone un nombre para llamar la atención. Pero bien, no es la primera vez que me escribe, es como la segunda o tercera, pero me da igual. Hoy no quiero que me dé igual. Gracias chiquilla por darme contenido. A ver, dice, es una gran leyenda la que ha puesto, ahí le voy a poner la captura. Dice, hola Tata, guardado. Antes de todo, un saludo y un gusto. Miren qué bonito, le da, me da saludo y le da gusto. Señora Tata, le dedicaré estas palabras sin que se sienta mal o algo parecido. Oiga bien, oiga bien. Bueno, le diré primero que me disculpe si la hago sentir mal. No chiquilla, no me hace sentir mal, porque ya pasé por el fuego y me atrevo a hacer este video porque no me hace sentir mal. Pero es una gran leyenda para decir a alguien desocupado que no tiene más tiempo o son los abogados del diablo. No sé. Bueno, viste, a ver. Y no se va a sentir mal o algo por el estilo, dice. Le diré primero, bueno, le diré primero que me disculpe si la hago sentir mal. ¿Lo pensaste antes de hacerme sentir mal? Ay, ay, ay. Con lo que le quiero decir. Soy una mujer muy directa. ¿Quién sabe que sea mujer? O alguien que no sabe definir su sexo. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos. Soy una mujer muy directa y me gusta compartir lo que opino. Oiga, por lo que he visto y he escuchado de usted es una mujer muy luchadora como toda mujer, como todas nosotras. Y es una madre de familia. ¿Verdad? Anda ve todos mis videos y directos y ahí te vas a dar cuenta porque no te voy a contestar algo que está allí. Bueno, quiero dejarle muy claro que con respecto al tío, a Chupi Medias, haga lo que le pegue la regal ganas. Pero número uno, usted ha demostrado que es una mujer insegura. Soy insegura, tan insegura que me puse a llorar a leerte tu comentario. Y dice, y despechada, despechada porque estás aquí adentro. Estás aquí. No, 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 chiquilla. Has de ser autodefendiéndote. El basurita que no quiero decir ni a basura llega lo que llamo Azurita. A ver, dice. Y dice, ha demostrado que es una mujer insegura y despechada, pero de un alto porcentaje. ¿Y sabe por qué? No, no sé. A ver, ahorita lo averiguamos. Yo le digo que me disculpe la torpeza. Soy bien torpe. Yo recuerdo mucho tiempo atrás cuando Jan Alberto y ustedes se dieron su privado como usted le implorara amor. O sea, tío, te descubriste. Te descubriste por un pinche audio. Bueno, vamos, vamos, vamos. Le imploraba amor. Pero a pesar de sus locuras y sus bromas, nunca se enamoraría por esta vía. ¿Y sabe por qué le digo eso, señora Tata? Porque ya me duelen los ovarios cada vez. Pobrecita, está sufriendo de dolor de ovarios. Pobrecita, anda donde el ginecólogo, querida, para que te den algo, algo bueno. Porque eso no es bueno que al verme a mí te duelan los ovarios. ¿Será que tengas una enfermedad terminal? Anda, checate, querida, porque yo no creo que de ver a alguien le pueda doler los ovarios. Bueno, ahí vamos. Cada vez que le escucho hablando mal de ellos dos, si ninguna mujer tiene el coraje de enfrentarse, yo lo haré. Usted es una mujer de una actitud equivocada antes de un desamor que nunca existió y sabe muy bien a lo que me refiero. Se cree una víctima indefensa. Yo una víctima, déjame pensarlo, déjame pensarlo. Una víctima indefensa, donde vamos, donde vamos. Una indefensa y paga su rabia y su ira contra los demás, que en este caso viene siendo el señor, el señor Chupimedias. Pero llegando a mi conclusión, ¿cuál conclusión, querida? Si no escribís nada que no sepa, decime algo que no sepa yo que ya lo hayan dicho ustedes. A ver, con su nivel de sentimentalidad, ¿se cerrarán las puertas usted solita? ¿Cuál puerta? ¿Acaso te toqué la tuya, querida? Yo no he tocado tu puerta, no sé ni qué carajos sos. Más, ¿sabes? Que imagino que sos el tío que te está, te estás autoconsintiendo, autodefendiendo. A ver, dice, cerrará las puertas, dice, a ver, Usted solita, yo sé que siendo, pero llegando a mi conclusión con su nivel de sentimiento, se cerrará las puertas usted solita. Yo que siendo una mujer despechada, sería capaz de hacer cualquier cosa, incluso dejarse llevar por sus impulsos. Estás loca, querida. Estás loca. Vos, Osuna, o sea, es que sos vos, tío, chupi. Sos vos el que estás adquiriendo esto. Solo lo dejo para la historia, para recordarme de dónde vino tanta, tanta gente boba, tanta gente. Ay, Dios mío, te voy a dejar estos, estos para ese canalito. A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Se cerrará las puertas usted solitas. Yo sé que siendo una mujer despechada, sería capaz de hacer cualquier cosa, incluso dejarse llevar por su impulso, actuar de forma humillante, impulsiva. Pero, por primera vez, respeto por última, mire bien con quién se mete y mucho menos mencionar la familia. Estamos claros. No es una amenaza, es un consejo. Yo voy a continuar porque no sé si valdrá la pena mi tiempo invertido y mis palabras sabias. Un saludo. ¿Cuál? ¿Dónde está tu sabiduría, querida? Eh, enséñamela porque no encontré en ningún, ninguna punto y coma encontré sabiduría. Solo encontré a una persona que defiende a, o se autodefiende. No encontré sabiduría en ninguna de tus palabras. ¿Ok? Nunca te leí en el lugar, si es que estuviste ayer en el directo de, 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 de los innombrables. ¿Sabes una cosa? Esta, este espacio donde yo subo y donde hay mucha gente que no le gusta que, que reaccione a, a ningún comentario, que no le gusta que reaccione a ningún video, que no le gusta que reaccione a nadie, a nada. Te digo, esta es mi casa. Mi casa es el canal que yo hice. ¿O alguna vez te fui a tocar a tu puerta para hacer mi canal? A ver, contámelo. ¿Sabes qué? ¿Qué mujer más sabia puede ser, o un hombre sabio puede ser, que ni siquiera se tome el tiempo para buscar un hombre que lo identifique, o que tenga una historia, que tenga que haberse puesto el nombre de un artista, porque te avergonzado de tu nombre? Eh, ¿por qué tienes que, que buscar nombres de, 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 de artistas? O sea, vaya usted a saber. Ahí te dejo tus minutitos de, de fama, Britney, patarajada. Bueno, besitos. Eh, ¿saben una cosa? No creo que sea, eh, pecado, eh, tomarse un tiempo a, a hacer un video, a una reacción. Eh, bueno, eh, dice que yo me voy a cerrar la puerta solita. ¿Cuándo le pedí permiso a ella? ¿Y cuándo le dije? Mira, ayúdame a crecer. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, no les tengo miedo a ningunos, y ni a sus amigos, ni a sus enemigos, ni a nadie. No pertenezco a ninguna pandilla, de ninguno, dentro de la plataforma de YouTube. Gracias a todas aquellas personas que, sin pedírselo yo, vienen y dedican unas palabras para el tío. Como le dije yo ayer a Tina, que no se metiera. Igual les he dicho a muchos que me dejen sola. Yo sé cómo defenderme sola. Agradezco a toda la gente que lo ha hecho. Lo agradezco. Ahí les voy a dejar las fotitos. Eh, no sé cómo hacer para que se quede mucho tiempo. Eh, para, para esta tía o tío. No sé, vaya usted a saber. Eh, pensándolo bien. Gracias por crearme contenido. Ves que me puedo defender sola. Eh, no me dejes amenazando. ¿Sabes una cosa? A los hijos de Dios no se amenazan. Porque yo a vos ni te conozco, ni quiero conocerte, ni quiero leerte. Nunca vas y te metes donde nadie te ha llamado. Eh, la plataforma de YouTube es extensa. Gracias por crearme contenido. Porque la verdad necesitaba grabar algo. Y si vas a cerrar mi canal, o, o, o algo parecido, o denunciarme, ¿por qué me vas a denunciar? Porque, a ver, dame una respuesta concreta y una, eh, ¿cómo se le llama esto? ¿Cómo se le llama? Una buena razón. Porque, ¿qué hay de malo que yo venga y me quiera defender de cualquier tonto ardido? Que porque tienen años de estar en esta plataforma, eh, solo ellos se merecen estar acá. No, yo brigo con mi propia luz. Y por mi brío veniste y dejaste tu disque sabias palabras escritas. Ojalá no te haya salido humo por el cerebro o los rusos te lleven. Sabor a todos. Y muchas gracias. Y segura, yo, vaya usted a saber.